Sí, mi amor, tú vas a hacer, mira, lo que tú me cantas a mí, cántalo allá y con emoción. Y yo fui la que lo ayudé, la que lo empujé. La última vez que usted lo vio. Ay, yo estaba arreglándome, haciéndome el diseño donde el sobrino, donde Daniel Fernando. Y él estuvo por ahí, se volvió loquito. Pregúntele a este señor, vean. Pregúntele a este señor cuando, una vez que me pasé en el carro, ¿recuerda? Me montó aquí y dijo, vamos. Y él enloqueció y yo era eso, vámoslo, ay, yo lo, yo sentía. Y él así, ya mire, ay, era como nervioso y decía, ay, sí, tengo el amor todavía de él aquí, aquí está. Pregúntele a usted, primo. Me mandó a buscar, pero yo nunca, yo no volví más a hacer más nada. Porque yo siempre he dicho que, Dios siempre dice que lo que uno, lo que atrás se quedó, allá atrás se quedó. Nunca lo vuelve uno a recuerdo y uno va hacia adelante a ver que no. Pero para muchos quienes han investigado, quienes han estado cerca de la carrera de Dios, me decían, dicen que usted fue su único y real amor. Sí, señor. Póngale la firma, porque uno nada más se enamora una sola vez en la vida. Y de ahí, de apenas que uno se enamora, es cuando uno va a elegir a su esposo, ya vienen los hijos. Que, que por ejemplo, yo, por ejemplo, ahora que no está, que ya él murió y que tengo una relación, ay, no hay amor, ay, ahí es, pues digamos, ay, estoy entusiasmada, un entusiasmo. Pero amor, no, eso no vuelve más nunca, uno solo. ¿Cómo recibió usted, en qué momento, cómo supo de la muerte del cacique? Ay, pues a nosotros nos avisaron muy tarde. A mí, a José, llamó José, llamó a Santa y a Margarita y le dijo que Dios mío se estaba muriendo, eran como las cinco de la tarde. Y yo ese día estaba ahí con Margarita y el hijo mío con Rafael Santo. Y yo me vine, déjenme aquí, yo salí a buscar mi camioneta y me fui, pero ya nunca, no alcancé a ver nada. No alcanzamos a ver nada, nada, nadita. Recuérdenos un pedacito de tres canciones. Lo volví a loquito, con la coquetería. Ay, con la coquetería, mira el cabello, eso, le ponía los chorcitos, mejor dicho. Recuérdenos un pedacito de tres canciones. Ah, sí, de tres canciones. Hágame el favor. Hágame el favor, compadre, debe y llegue esa ventana marroncita. Toque tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofenden. Que yo las canto con el alma, para esa linda morenita. Ya listo. Ya, 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 ya. ¿Cómo era Dios mío en su casa? Él era, él era.